...cargaron, rápido, se ve la vanguardia por el lado de la pista del 1, por fuera de la número 2, más abierto el 12, el 4, el 9 y el 5, más otras el 3, el 11, el 7, el 6, el 8, cierra la marcha el 10, descontado en los primeros metros, 9, 2 y 1, luchando ahora con ventaja para el 9, en la cuarta posición por el lado de la pista de la pista del 12, junto al 5, más otras el 11, más otras el 7, el 4, el 3, el 8, el 6, a 8 cuerpos, 7, después se cierra la marcha el 10, van a enfrentar los 700, el 9 ahora con cuerpo de ventaja sobre el número 5, que rápido sale a buscarlo, abierto lo hace el número 12, por dentro el 2, más atrás el 11, el 1, el 7, el 3, el 4, el 8, el 6, a 12 cuerpos y la cabeza sigue cerrando la marcha el 10, los competidores ya prestaron 9, el código de hacer su ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes el 2 como puntero, con ventaja sobre el 5, el 9 por dentro, se manda el 3, abierta la carga el 1, descuentan ahora los últimos 300 metros, el 2 pequeña, ventaja sobre el 3, que lo empareja, abierto el 1 y el 5, descuentan ahora los últimos 200, el 1, el 3, el 3 con el 1, con ventaja para el 1, entregamos el 5, 100 metros finales, el 1 les tira ventajas, al 3 muy rápido, busca el segundo lugar en 10, pocos metros, uno con ventaja sobre 10 y cruzaron al disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!